8-8 desde España Quien quede? Montanici Quien quede? Quien quede? Quien quede? Precaricia un poder Que te da lo que necesitas Y hace lo que se Que el malo es si no yo Eso me haces querer Que despediste este que no me ves Y no son mas que mentir Que no me extrañas por las noches Mentiras Que no estas llena de reproches Mentiras Dile ese perdedor que fue un error Que nadie te trató como yo Y no son mas que mentiras Que no quieres volver a verme Mentiras Que no me escribes cuando duermes Mentiras Dile ese perdedor Que fue un error Que nadie te trató como yo Que nadie te cuida como yo Oh, 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 oh Nadie te cuida como yo Oh, 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 oh Estoy seguro de mí solo por comodidad Porque ese bobo se llenaba con que inseguridad Pero tu sabes bien que pronto volverás Aquí en el fondo soy tu otra mitad Aparentando a ser feliz con el alado Siempre aparecen los fantasmas del pasado Sé que tú le eres fiel Porque tu corazón Y ser mi nombre aunque dirás que no Y no son más que mentiras Que no me extrañes por las noches mentiras Que no estás llena de reproches mentiras Dile siempre que no hay que por error Que nadie te trató como yo Y no son más que mentiras Que no quieres volver a verme mentiras Que no me tiras en el de mentiras Dile siempre que no hay que por error Que nadie te trató como yo No te cuida como yo Quizás se te olvidó nuestra primera vez No te cuida como yo Tus cuerpos frayles La noche se hizo viernes acariciándote Que es un tiempo que no hay Que lo nuestro no se vende no se tira No confirmas cada vez que otro te mira Que no son más que mentiras Que no son más que mentiras No te cuida como yo Que no son más que mentiras No son más que mentiras Y no son más que mentiras Que no me extrañes por las noches mentiras Que no estás llena de reproches mentiras Dile a ese perdedor que fue un error Que nadie te trató como yo Y no son más que mentiras Que no quieres volver a verme mentiras Que no 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 mentiras Dile a ese perdedor que fue un error Que nadie te trató como yo Y no te cuida como yo Y no te cuida como yo Y no te cuida como yo